Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar Que se joda todo, que se joda todo, que se joda todo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami, mueve ese culo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami, mueve ese culo Mami, mueve ese culo Ay coño, mami, mueve ese culo Estoy borracho, no pido perdón y le doy Le saco un chichón y le doy Levanto mentol y le doy Le saco el silicón Siki, guaca, guaca, te voy a dar con el metisaca Siki, viven guapa, guapa, pero no me aguanta La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami, mueve ese culo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami, mueve ese culo Mami, mueve ese culo Ay coño, mami, mueve ese culo No hay party sin Don Miguelo, no hay teteo sin Don Miguelo, esa tipa te saca el leo, y yo le doy hasta colodeo, se van las gordas hasta los fideos, si me emborracho y es que lo meneo, recoqueo, 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 soy dueño de mi humo, mamá, que soy, hoy yo quiero un bebé, yo quiero un bebé, yo quiero un bebé, que se joda todo, que se joda todo, que se joda todo, la creta, que humo, el diablo, que humo, no hay coño, que humo, mami, muévase culo, la creta, que humo, el diablo, que humo, no hay coño, que humo, mami, muévase culo. Mami, mueve ese culo Ay, coño, mami, mueve ese culo Mami, mueve ese culo Ay, coño, mami, mueve ese culo Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar ¡Que se joda tú! Mami, mueve ese culo Mami, mueve ese culo